¡Mamá, viene Cristina a hacer los deberes! Recuerda, no me llames Carlitos, llámame Carlos. ¿Dónde está Carlos? ¡Carlos! ¡Es Cristina! Hola. ¿Todavía juegas con ositos? Siempre me ha apasionado la familia de los... ¡Ursidos! Descubre el portal educativo Aula365 gratis con tu ADSL de Movistar. Y si no tienes ADSL, contrátalo por 19,90. Movistar. Compartida. La vida es más.